a ver, listo entonces aquí tenemos cargando este está el Fedora en este en el VirtualBox ya pueden ver ahí, pueden apreciar que tenemos, por lo general va a colocarle modo gráfico, ahí tienen el video ahí tienen el video y colóquenle no más modo gráfico, pero en sí, en sí un servidor o una estación de trabajo no debería tener cargado el modo gráfico terminales, ¿no? ahí está, terminales no debería tener cargado el modo gráfico ¿por qué? ¿no? porque definitivamente este tipo de servidores por ejemplo están instalados en servidores de tiempo crítico, ¿no? yo les sabía, así debería estar nada más, ¿no? entonces, esos servidores de tiempo crítico, ¿qué significan? pues, que tienen que atender a millones de usuarios atendiendo a millones de accediendo a millones de datos, ¿no? ese sería el problema del ese sería el problema del este, ¿cómo se llama? de los servidores, ¿no? de los servidores con Fedora o los Word Station entonces, si nosotros vamos a tener modo gráfico instalado en un Word Station o un servidor pues, estamos quitándole de eficiencia al servidor, ¿no? ¿listo? entonces, si tú entras a un data center y ves que que hay un servidor instalado ahí corriendo con modo gráfico pues, ese ese administrador de redes no sabe lo que está haciendo pues, así como ven ustedes en la pantalla como ven ah, muy bien estoy esperando ¿ya? como ustedes ven la pantalla es ese terminal, ¿no? así nada más se debe se debe este, instalar el se debe instalar el Linux ¿ya? entonces ¿listo? así nada más entonces, en ese nivel entonces, por ejemplo les había comentado que más o menos la instalación de Linux lo que habíamos visto es, este tiene el 30% del de la certificación un examen de certificación para instalar el 30% porque si tú no sabes instalar si no si tú no sabes instalar este Linux entonces el servidor también va a ser terrible ¿no? ¿ya? va a ser este ¿no? va a ser lento ¿listo? por eso es la esa es la idea de que de que se instale de que ¿no? de que hay que saber performatear particionar ver las particiones de swap como han visto ahí ¿no? cierto al momento de instalar les daba algunas algunos tips algunas ideas sobre sobre cómo hacer las particiones del disco duro cómo manejar la memoria swap etcétera ¿no? ya está aquí entonces este es este ¿no? instalado entonces a ver una esto ¿no? si te descargas el ISO lo puedes colocar en el CD ¿no? a ver esto lo vamos a esto ¿no? máquina vamos a apagar apagado ¿no? hay que descargarse o lo colocas nomás pues en el si lo tienes en CD ustedes me han dicho ¿no? yo les dije al inicio del semestre ¿no? que si podían conseguir lo que ya lo tenían no sé ya chévere entonces para mañana tiene que estar instalado en Fedora aunque para pasado tiene que estar instalado el Cali Linux ¿ya? ¿qué pasa? se está apagando ves lento es ver y eso es porque está en modo gráfico ¿ya? por aquí tengo entonces por ejemplo ¿ya? entonces de ahí ya tienes una ventaja pues aunque el link en Windows por ejemplo los servidores Windows si se pueden ejecutar en modo texto o modo comando pero es difícil que se haga eso ¿no? entonces cargas a memoria todas las librerías gráficas todo al procesador todo lo que son los cálculos gráficos ¿no? para mostrar las interfaces etcétera ¿no? ¿listo? ¿salió? entonces en modo texto nomás ¿no? ya está ¿no? a ver entonces si quieres instalar una nueva aquí sería ¿no? nueva máquina la vamos a colocar este nueva instalación a ver Fedora 2 Fedora 3 sería porque este es el 2 ya Fedora 2 nada más ¿no? ¿no? si Minutes Fedora Fedora 64 bits siguiente el tamaño de la memoria y ahí pueden matarle ahí pueden ¿no? si no vamos a necesitar mucho vamos a trabajar más en la S entonces podemos aumentarle un poquito más pues ¿no? está en 5 5 gigas listo dice crear un disco duro virtual ahora ya podemos crear el disco duro virtual bueno yo ya como ya lo tengo instalado simplemente lo he utilizado nomás pues ¿no? crear ya entonces el VHD es el que el que más utilizo me falló el VDI creo no recuerdo bien ya no debería fallar ¿no? entonces pero vamos a ponerle virtual hard disks ¿no? entonces ¿dónde van? ¿es reservado dinámicamente? sí está bien porque no necesariamente vamos a utilizarlo todo ¿no? ya va creciendo se va aumentando ubicación dice ¿no? la ubicación la vamos a colocar en la en la E Fedora Fedora 2 se va a llamar ese disco duro ¿no? abre espacio y si hay ¿no? listo entonces para que entonces configuración aquí ¿no? en esta configuración ¿ya? ¿dónde vas a cargar? pues aquí está ahí se fue hasta muy arriba muy arriba ahí ¿no? entonces sistema pantalla etcétera ¿no? almacenamiento ya lo hemos hecho ¿dónde está pues? a ver configuración lo que nos interesa es esto pues ¿no? almacenamiento ¿no? aquí ¿no? el de aquí de aquí de aquí de aquí lo vamos a esto ¿ya? creo que no tiene mucha experiencia aquí controlador ID ¿ya? entonces ese controlador ID puedes colocar puedes meter el CD para que cargue automáticamente el instalador de Fedora o puedes indicarle a ese controlador ID que va a cargar desde un ISO ¿ya? que va a cargar desde un ISO ¿ya? ahí está ¿no? ID secundaria maestro etcétera de aquí ¿no? de aquí está ¿no? ahí sería ¿no? seleccione archivo de disco óptico virtual que descargas el ISO si es que tienes este buen internet o te lo copias pero si ya tienes DVD ya pues desde el DVD nomás puedes instalar ¿no? pero si lo tienes en el disco duro ¿no? si lo tienes en el disco duro este entonces aquí pues ¿no? lo has descargado el ISO al disco duro entonces aquí nomás ¿no? seleccione archivo de disco óptico virtual ¿ya? entonces eso es lo que tienen que hacer para instalar el el Linux en una VirtualBox ahora si quieren si quieren también pues este repartición pero hay que tener cuidado vamos a iniciar esto ya el Fedora 2 apagado claro que va a pedir CD pero de alguna forma hemos creado un disco duro virtual pues ¿no? entonces con el instalador del Fedora incluso si tienen un Windows Server ¿no? un Windows 2008 etcétera entonces córranlo nomás y ahí pues pueden este instalarlo pues en el disco de inicio ¿eh? no hay disco de inicio aquí ¿no? ya entonces como les como les decía si tienes un Windows Server igual ¿no? lo puedes correr y estar este revisando viendo la la forma de particionar ¿no? porque si no tienes mucha experiencia particionando lo más probable es que te vas a volar todo el disco duro y vas a estar llorando por tus por tus archivos por tus tareas por tus jueguitos por tu Dota ya aquí está ¿no? No bootable medium found ¿no? listo lo vamos a apagar nomás esta máquina ¿no? ahora este al parecer según lo que recuerdo también en el explorador también puedes hacer espacio pues ¿no? aquí propiedades a ver opciones avanzadas o propiedades rotas ¿no? almacenamiento ¿no? administración del disco ya en el en el pc ¿no? nuevamente ¿no? en este equipo administrar ¿no? aquí administrar y aquí está administrador de disco ya esto reservado para el sistema también es una estrategia que entre comillas windows está copiando de de linux ¿no? por ahí también les explicaba en el video de instalación que por ejemplo el el ¿no? entonces tiene mejor este tiene una concepción este mucho más eficiente dentro de ellas es que la partición ¿no? boot ¿no? b-o-o-o-t boot eh guarda todos los archivos y librerías para que linux pueda este cargar entonces para que la carga sea más rápida y eficiente entonces esa partición boot debe ser 100 megas nada más ¿ya? tiene que ser 100 megas nada más ¿ya? entonces para que no se esté combinando con el resto de archivos librerías del sistema ¿no? entonces algo así está haciendo en windows también entonces hace una pequeña partición en la que tú no tienes injerencias y por ejemplo miren 500 megas nada más ¿no? aquí 500 megas ya entonces esa es la idea ¿no? de que en esa partición estén los arrancadores ¿no? de manera que el sistema operativo pueda arrancar lo más rápido posible ¿no? si necesitamos reiniciar por algún por algún por algún este ¿no? alguna cuestión administrativa de repente hemos reiniciado la máquina etcétera entonces tenemos que poner la operativa nuevamente lo más rápido posible ahora aquí aquí por ejemplo puedes ¿no? como has visto reducir volumen eliminar volumen etcétera ¿no? ya entonces si tienes espacio si tienes espacio en una de estas particiones digamos no yo lo voy a instalar de frente en mi disco duro primero siempre la recomendación saca un backup de todas tus tareas ¿ya? pues aquí nomás ¿no? entonces aquí ¿no? reducir volumen ¿no? por ejemplo ¿no? porque para hacer pruebas para aprender no se necesita mucho tampoco ¿no? unos 15 gigas ya entonces ahí ¿no? pero nuevamente vuelvo a repetir ¿no? o sea lo que tienes que hacer es ¿qué cosa? hacer una copia de backup de tus archivos y así puedes estar sacando un poco de espacio este real en tu disco duro ¿no? bien pero en este caso ¿no? ya lo tenemos instalado y vamos a ver cómo funciona entonces el Linux ya lo vamos a crear si no nuevamente ¿ya? aquí en Fedora vamos a hacer la configuración ¿ya? configuración almacenamiento Fedora Fedora 2 HD ya es lo que hemos creado vamos a cambiarlo esto ¿ya? SAS USB ve a aquí está seleccione archivo archivo de disco duro virtual ¿no? pues voy a seleccionar aquí tengo ¿no? en la E en mi carpeta virtualbox tengo el ccali también está ahí ¿no? el HD el HD2 ¿no? ese es un donde ya lo tengo instalado ¿no? aceptar a ver ¿qué cuestiones? avanzado cifrado sistema ya le hemos puesto 5 gigas para que sea lo más rápido posible procesador procesadores ¿hasta cuántos? a esto también ¿no? para que sea más rápido yo puedo meter 4 núcleos pues ¿ya? límite de ejecución 100% aceleración ya esto esto ¿no? procesador aquí le podemos aumentar ¿ya? la cantidad de núcleos que queremos que nuestra máquina virtual ejecute la pantalla ¿no? memoria de video también le podemos aumentar número de monitores 1 ¿no? listo pantalla remota no tenemos almacenamiento nuestro disco duro audio red ah ese es el NAT ¿no? ya eso también eso luego la 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 eso vamos a revisar cuando veamos servicios ¿ya? aceptar aceptar nuevamente hago y cliquen iniciar en el aula virtual les he puesto el linux lpx ¿no? pero bueno el Fedora es el que yo siempre usaba más aunque ahora este 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 Fedora es la versión gratuita del Red Hat ¿ya? porque la empresa Red Hat ya se ha hecho de pago pero de todas maneras mantienen su corazoncito por el software libre entonces la versión gratuita de la empresa Red Hat es Fedora ¿no? hay otro servidor y para y para la gama de servidores también ha sacado el Centos si quieren probarlo también pueden bajarse el Centos está cargando ahí un segundito bien ahí haber terminado de cargar por mí el usuario por defecto el usuario el super administrador es Linux en Linux ese es el super administrador ¿ya? pero de las nuevas versiones de Linux en las que quieras ¿no? despejadora Centos Cali en Cali creo que se puede entrar con dos de frente ¿no? por lo general siempre ingresan con un usuario porque es una medida de seguridad pues porque si alguien por ejemplo te dice te coloca ahí una página web con Trojanos etc ¿no? eso hemos comenzado un poco ¿no? y tú te descargas un programa que esté con Trojanos o un Trojanos ¿no? entonces vas a ejecutar ese programa y automáticamente como estás en modo ROOT el Trojanos va a tener acceso a todo el sistema operativo ¿no? todos los privilegios entonces entre comillas nunca ejecutes el modo ROOT salvo cuando hagas las tareas de administración ¿no? haces tus tareas de administración todo lo que tú quieras ya y después ejecutas el sistema en con cualquier usuario vamos a compartir eso nomás para que sea un poquito más hombro ¿no? un poquito listo entonces entramos aquí la contraseña la contraseña la contraseña ya, está un poco más rápido ¿no? por la cantidad de núcleos que le hemos asignado, etcétera, excelente ya, entonces, por ejemplo ¿no? entonces, administrador de red que se considera administrador de red lo que va a hacer es cargar el terminal, ¿no? el terminal y ahí está ahí es el terminal, ¿no? entonces, como les he dicho como les repito un servidor debería estar ejecutando, o sea, así nada más si mal no recuerdo vamos a buscar el ETC init.d init.d init tap ese init tap, ese cat significa muéstrame el contenido eso ya está cambiado dice, estos son los niveles de ejecución, lo que les decía por lo general lo que se utiliza es el nivel de ejecución 3 ¿no? que es el multiusuario en modo texto ¿ya? listo y el graphical target ¿no? el modo 5 que es el multiusuario en modo gráfico ¿dónde deberías ejecutar el sistema operativo? el sistema operativo deberías ejecutarlo en modo 3 y aquí dice ¿no? para ver el modo por defecto hace esto dice ¿no? systemctl claro, ahora ya ya no se configura mucho archivo ¿no? simplemente con los comandos con el systemctl se configura ¿no? porque antes era un desastre ya tenías que entrar a un archivo a configurar pero eso no es el problema pues sino que no había muchas documentaciones ¿cuál archivo tenías que configurar? ¿no? buscabas en internet entonces la documentación estaba desfasada como la documentación estaba desfasada pues te configurabas un archivo que no correspondía ¿no? entonces systemctl que dice get the form y estás en graphical.target ¿ya? systemctl get the form y dice graphical.target lo que ustedes ven aquí arriba ¿no? estamos en modo modo 5 entonces la misma documentación nos dice vamos a probar ya la mala ¿ya? que tendríamos que tendríamos que reiniciar vamos a hacer así ¿ya? lo que dice systemctl ¿ya? systemctl multi user no, no, no systemctl set set default set default no, gráfica ¿no? pues ¿qué estoy haciendo? multi user punto target ¿no? entonces para cambiar a modo texto a modo hombre pues ¿ya? la señorita usa a modo gráfico ajá y nos está pidiendo la contraseña ¿no? a ver ya entonces necesitamos ya sabemos un poquito ¿no? ¿cierto? en init tab aquí está el archivo ¿no? ¿dónde está? y aquí está cat init tab entonces se dan cuenta las bondades pues que tiene el Linux listo a ver ¿qué más? pues justamente esas cositas están en Linux LP en el archivo que les he mandado hay que saber hay que conocer ¿no? porque como les digo ya instale un servidor tiene un auditor que conozca y te dé este tu tu servidor de correo electrónico lo va a ver que está ejecutando modo gráfico una observación fuerte va a ser esa ¿no? a ver vamos a reiniciar el sistema shoot down menos R now ¿ya? ya está reiniciando el sistema ahora debe iniciar solamente el modo de texto ¿no? ¿no? ¿no?